Son 69 individuos y 19 organizaciones imputadas por el delito de terrorismo en Cuba. Bueno, pues así empezamos nuestro espacio del batazo en Cuba Información. Bueno, hablando sobre terrorismo, ese delito, esa imputación que siempre se hace de abajo arriba de los que tienen el poder en el mundo, sobre muchas veces los que luchan, etcétera, pero realmente que sirve también para librar de esta categoría a quienes ejercen realmente el terrorismo al servicio de esos que mandan y de esos que imponen listas de supuestos países o personas terroristas en el mundo con argumentos absolutamente falaces, falsos. Es el caso, indudablemente, de Estados Unidos, que tiene una lista de países que supuestamente amparan el terrorismo en la que incluye a un país, un Estado como Cuba, con el argumento tan absolutamente increíble de que en las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana del ELN y el gobierno de Colombia que comenzaron hace unos años, pues Cuba fue el espacio para el diálogo con el acuerdo previo de ambas partes y en un momento determinado, una de esas partes, el gobierno de Colombia, exigió a Cuba que le entregara a la otra, que le entregara a la delegación guerrillera por ser unos terroristas, etcétera, etcétera. Bueno, lógicamente, cumpliendo los acuerdos firmados, Cuba se negó, ¿no? Dijo que existe un protocolo de ruptura de las negociaciones y desde luego en ningún punto de ese acuerdo pone que el Estado que garantiza y que pone el terreno de negociación tenga que entregar a una de las partes. Bueno, pues ese fue el argumento para que Donald Trump, obedeciendo la petición de Iván Duque, el presidente ultraderechista de Colombia en aquel momento, pues pusiera a Cuba en una lista de Estados terroristas. Y esto, que parece algo simbólico, incluso yo diría que motivo de orgullo para un país que ejerce soberanía plena, pues realmente tiene consecuencias letales para su economía y para las condiciones de vida de las personas que viven en la isla y tiene consecuencias directas en el atraso, en la llegada de los buques, en la dificultad inmensa para comprar medicamentos y alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora Cuba ha publicado su lista de terroristas en las cuales están todas esas personas que no solamente han financiado, han organizado, han participado en actos de violencia armada, sino además aquellas personas que desde las redes sociales y los canales de YouTube están haciendo constantes llamados a la violencia. Ahí está el caso de Alexander Otaola, de Eliezer Ávila, de Elius Antiesteban, de Manuel Milanés, del paparazzi cubano, de Ultrac o de un personaje como Leo Juvier Hendrik, este individuo cubano, nacido en Cuba, residente en Bélgica, que se infiltró hace unos años en un encuentro de la comunidad cubana patriótica en Europa, de esa inmigración que defiende a su país, para captar toda una serie de correos electrónicos, información y luego diseminar información contrarrevolucionaria. Un individuo que fue el que impulsó una iniciativa, agárrense bien, para que la OTAN interviniera militarmente en su país de origen. Bueno, ¿es un terrorista o no es un terrorista? Bueno, pues vamos a conversar sobre todo esto. Lázaro, bienvenido. Hace mucho tiempo que no estamos por aquí, por motivos de salud y otra serie de cuestiones. Sí, un saludo también cariñoso, como siempre, a las amigas y amigos, a la gente, a las personas de bien, de buena fe y solidaria con Cuba, por estar ahí. Pues, bueno, tenemos bastante que comentar aquí, es un tema, bueno, de actualidad, donde se demuestra una vez más, por enésima vez, el cinismo, la hipocresía, el doble rasero, la mediocridad, de sectores del imperialismo norteamericano, sectores de poder del imperialismo norteamericano, cuando, incluso delante del FBI, está sucediendo estas cosas. O sea, estas organizaciones, estas plataformas que ejercen o practican el ciberterrorismo contra Cuba, está unidas en objetivos y en intereses a los de Estados Unidos como potencia imperialista y, desde luego, también a los grupos armados que entrenan constantemente en el sur de la Florida, reciben financiamiento, están con planes ya demostrados, incluso públicamente conocidos, de ataques a Cuba, crear problemas, altercados, divisiones, incluso atentar contra las instituciones gubernamentales y políticas del país, en los municipios, contra personas, o sea, terrorismo puro y duro. Eso, todo eso y todo el andamiaje que cobija, sustenta todo esto, está ocurriendo delante del FBI. Delante del FBI y no toman nada, no toman medidas, porque además han sido denunciados. Bueno, pues bueno, la constitución cubana lo dice bien claro y por eso de ahí es que en estos días la Gaceta Oficial de la República de Cuba aparece esta lista de estos individuos que han hecho del ciberterrorismo y de la práctica terrorista también, varios de ellos, un negocio, un negocio amparado por la administración de Estados Unidos, por el Departamento de Estado, por la CIA, o sea, entidades del imperialismo de los Estados Unidos, precisamente contra Cuba, actuando contra Cuba y con la contradicción de que a la vez, como ha dicho José, incorporan a Cuba una lista espuria que Cuba jamás podía estar ahí de países que patrocinan el terrorismo. O sea, es el sinsentido, es la mediocridad, es la hipocresía, es el cinismo supremo de una potencia imperialista desgastada, que se va desgastando y que a como dé lugar quiere derrotar a la revolución cubana para restablecer ese dominio hegemónico, primero para que no sea ejemplo, borrar el ejemplo y para restablecer ese dominio hegemónico en la región América Latina y el Caribe. Bueno, autoridades cubanas detenían hace un tiempo y anunciaban por televisión uno de estos planes desarticulados de acciones armadas contra las instituciones cubanas y contra personas en Cuba. Y dice Joana Tablada, ¿se imaginan si fuera al revés? Si Cuba alentase o permitiese que desde nuestro territorio se preparen individuos y se organicen expediciones para internarse ilegalmente en Estados Unidos y cometer actos terroristas, bueno, esto lo dice porque indudablemente hay una permisividad, como ha dicho Lázaro, absoluta por parte de las instituciones de Estados Unidos, lo ha habido siempre, pero lo sigue habiendo en estos momentos. David.C.U. dice, Estados Unidos envía bombas por cientos de millones de dólares para bombardear Gaza. Cuba prepara médicos para salvar Gaza. Pero es Estados Unidos quien pone a Cuba en su cínica lista de países promotores del terrorismo. Ellos son los verdaderos terroristas, médicos y no bombas. Bueno, indudablemente es el... No solamente que Cuba esté en una lista de países terroristas es un absoluto cinismo completo, es una mentira total, es que incluso el argumento utilizado, lo he explicado antes, es cínico absolutamente. Incluso el gobierno de Colombia actual, que está negociando con la guerrilla del ELN, ya levantó la petición a la Interpol de búsqueda de esas personas. Además, ha pedido al gobierno de Estados Unidos que quite a Cuba de esa lista de países supuestamente terroristas. Es decir, no hay ningún argumento, ni siquiera en origen, ¿no? Que el origen fue la petición de un gobierno de Colombia. Bueno, pues, aún así, este 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos reiteró que Cuba tenía que seguir en esa lista. No dijo por qué. Bueno, indudablemente era por la razón anterior, ¿no? ¿Por qué se le metió? Por eso que acabo de decir. Han cambiado absolutamente las circunstancias, el gobierno, y tal. Pero no importa. Ellos lo que necesitan y lo que quieren es hacer daño a la economía de Cuba y que la gente realmente, pues, al final, reviente, ¿no? En Cuba. Ese es el verdadero objetivo. Tremendo cinismo. Además, apoyar a Estados Unidos, apoyar a Israel en su terrorismo brutal, asesino. Ahí está. Es sin límite. O sea, no hay límite para las atrocidades que está cometiendo un Estado y un gobierno que se dice democrático. Pero qué democrático, qué defensor de derechos humanos. Nada. O sea, son verdaderos asesinos de Estado. Pero bueno, hay muestras... 18.000 asesinados. 18.000 personas ya asesinadas. Y una enorme cantidad son menores, niños, niñas enterrados. Más de 1.500 desplazados. O sea, una barbarie, un genocidio. Millones. Sí, millones. Sí, millones y medio. Y hay que apuntar que Estados Unidos vetó una resolución del cese al fuego en Gaza. Es decir, Estados Unidos dice que un pequeño país, sin ninguna prueba, es terrorista. Pero luego apoya que los terroristas en masa asesinen a 18.000 personas, civiles, la inmensa mayoría civiles, en sus casas, los entierran vivos con sus bombas, incluso bombardeen hospitales. Pero ¿cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto eso? Y no hay nada. Los medios de comunicación, nada. De hecho, se admite la censura absoluta. Actrices, actores de Hollywood, incluso personas con un poder económico importante, están siendo apartados de sus carreras por una declaración, por decir que es un genocidio, por protestar. Hay un caricaturista que llevaba 40 años en The Guardian, ese diario supuestamente progresista, y ha sido despedido por una caricatura que dice ser antisemita. No, no. Es una caricatura que dice que el Netanyahu, presidente del primer ministro de Israel, es un asesino. Y eso está absolutamente demostrado. Bueno, esa es la democracia, esa es la libertad de expresión y de prensa que luego dicen que en Cuba no hay, ¿no? No, y toda esta barbarie, un millón, más de un millón y medio de desplazados, 18.000, 18.000 personas asesinadas, entre ellas la mayoría, más de 5.000 niños y niñas. Es la locura, la demencial, todo es muy demencial, pero con un objetivo. El objetivo es eliminar, borrar de la faz de la tierra a un pueblo, a un pueblo, un pueblo heroico, un pueblo que fue desplazado, que le quitaron, le robaron sus tierras, y hay un imperio que se niega, habla de tanto derechos humanos, no aparece ahora los derechos humanos, no aparece el sentido de la justicia. Precisamente el sentido de los derechos humanos, ahora se ve violentado de forma dramática, de forma genocida, en la franja de gasa. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, Estados Unidos, cuando le interesa, y aquí lo que está, son intereses geopolíticos, geoestratégicos, y el apoyo a Israel, bueno, incondicional, da igual que se esté masacrándose, que se esté practicando una limpieza, incluso hasta étnica. No, 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 da igual, da igual. Dicen que Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, por esa regla de tres, no quedaría mundo. Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Y entonces, ahí está, delante de los ojos del mundo, de las personas de bien, de las personas conscientes, la verdadera cara, el rostro criminal del imperialismo norteamericano, y de, ¿cómo se le puede decir a su...? El que está debajo del ala, digamos, del imperio, que es Israel. No, no, que ha asesinado, además, hablando de libertad de prensa, más de 60 periodistas ya. Además, los dispara, no es una víctima colateral, no, no, es un disparo con un dron, dirigido a unas personas que llevan una cámara, como fue el caso de una pareja de periodistas de Al-Mayadín, ese medio progresista panárabe ubicado en el Líbano, pero ha asesinado a muchos otros. También de medios, vamos a decir, oficiales, corporativos, etc. Es un Estado que no tiene límite alguno y que no tiene límite alguno precisamente porque tiene la protección superior de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, donde veta cualquier resolución que sancione, condene, exija a Israel un cambio de posición, un cambio de postura, un respeto, si quiera, a los derechos humanos. Bueno, pero el gobierno de Estados Unidos, que no dice ni pío sobre esta limpieza étnica y este genocidio, o mejor dicho, dice que bien, que está muy bien, que tienen que seguir así porque si no jamás se puede rearmar. Pero mientras tanto, se preocupa. ¿Por qué se preocupa? Cuba no es Miami. ¿Cómo se puede ser tan hipócrita? Les indigna esta muerte al gobierno de Estados Unidos por causas naturales, pero no se pronuncian por las más de 14.000 muertos, que ya son 16.000 en Gaza. 18.000. Hace un llamado al gobierno cubano y a Israel, porque la embajada de Estados Unidos hace unos días decía, estamos indignados al conocer la noticia de la muerte del preso político del 11J, Luis Barrios, mientras estaba encarcelado en Cuba. Hacemos un llamamiento al gobierno cubano que respete los derechos humanos, bla, 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 bla. Bueno, hay que decir que esta persona tenía una licencia ya extra penal por motivos de salud, no estaba en la cárcel ya, muere por causas naturales en un hospital. Punto. Bueno, pues ellos tienen que seguir con su show y necesitan a sus mártires y a sus muertos, porque los muertos de Gaza no les importa nada, los muertos en sus cárceles no les importa nada, pero sí les importa una persona que muere de forma natural en Cuba, que fue, por cierto, juzgado y condenado. Bueno, Johanna Tablada dice, tras el lamentable fallecimiento en un hospital de un recluso Luis Barrios, el gobierno de Estados Unidos, campeón de la indiferencia frente a sus escándalos de abusos de derechos humanos y los de sus aliados, Israel, vuelve a hacer gala de la hipocresía, injerencia, doble rasero y demagogía. Exactamente lo que hemos dicho al principio, pero es tan descarnado, tan evidente que no cabe otro calificativo de que ratifica su carácter criminal, su carácter genocida y Estados Unidos ha pretendido, y los medios de manipulación y desinformación masiva al servicio del gran capital y de ese imperio, pues yo no he visto ningún editorial, no sé si ha salido algún editorial, condenando lo que está ocurriendo en Gaza y por extensión lo que está ocurriendo en el pueblo palestino. No, es un conflicto entre dos partes que se están pegando. Sí, sí, no hay un editorial, no hay una condena, no hay acciones decididas, por ejemplo, de la Unión Europea, contra lo que está ocurriendo ahí. Al contrario, se retratan con ellos, los defienden. Sí, 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 se defienden, se abrazan, es tan repugnante todo, y merece la constante condena, ya no solo de grupos, sino de la humanidad, de los pueblos de Europa, los de los pueblos del mundo también, que sufren los desmanes de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos. Entonces, en el caso de Cuba, en el caso de Cuba, pues, tenemos que este imperialismo de los Estados Unidos aprovecha cualquier cosita, cualquier que pase en Cuba, cualquier cosa, lo intenta capitalizar para mantener esa narrativa de que Cuba, bueno, es una dictadura, que viola los derechos humanos, cuando ellos son los principales y los campeones olímpicos de vulneración flagrante de los derechos humanos de un pueblo, el de Cuba, y también de otros pueblos del mundo, como la historia lo ha demostrado y lo demuestra día a día. Es decir, que el campeón del terrorismo a nivel global, el campeón de la violación de los derechos humanos a nivel global, Estados Unidos, le dice a Cuba, y se indigna a través de su embajada, se indigna porque un preso que ya con una condena extra penal, una licencia extra penal, que muere por razones naturales en un hospital, pues eso ya le sirve a Estados Unidos para seguir alimentando esa falsedad, esa narrativa que, sinceramente, hay que ser muy estúpido, hay que estar colonizado mentalmente, psicológicamente por ese Estados Unidos para hacerse de la vista gorda, para no condenar esta infamia, este cinismo, de Estados Unidos a través de su embajada en La Habana. Bueno, hablamos del bloqueo. Gerardo Hernández Nordelo, el héroe de Cuba, dice, nos tratan de asfixiar y encima nos critican si no respiramos bien. Y dice, Yuma, ¿cuál es el miedo? Quiten el bloqueo a ver si el socialismo funciona o no. Esa es la gran pregunta que hacemos. Si realmente no funciona nada y todo es culpa de las cosas que no se hacen bien en Cuba, que, por cierto, muchas no se hacen bien, hay que decirlo, porque yo no sé si se pueden hacer bien con la escasez de recursos rampantes. Es una guerra económica, en medio de una guerra es factible también que los fallos y se rectifica y es una lucha tremenda contra un monstruo criminal que pretende ahogar a un pueblo y apropiarse de un país, de una isla, de un Estado libre, independiente y soberano como es Cuba. Entonces, los errores, pueden haber, pero bueno, no son errores conscientes de mala fe, sencillamente que está sometido a una presión y a lo que es una guerra, sin más, lo que es una guerra. Bueno, pues hay un texto y un vídeo que recomendamos de el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío. Está publicado en Cuba Información. Está el vídeo con su conferencia y está el texto con la transcripción. Él habla de cuáles son las medidas, no ya del bloqueo, sino del recrudecimiento del bloqueo a partir del año 2017, con las medidas de Donald Trump que no han sido levantadas por Biden. Y dice cuáles son las que más daño hacen a las condiciones de vida de la población cubana y a la economía de Cuba en general. Yo no me voy a referir a todas estas medidas, sería muy largo, pero sí voy a mencionar las tres grandes contradicciones que son a veces hasta cómicas. ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede justificar lo injustificable de esta manera? Dice, bueno, primero habla de tres cuestiones que afectan de manera muy, muy fuerte a la economía de Cuba y a las condiciones de vida de la gente. Una es, ya lo hemos dicho, la inclusión de Cuba en la lista de los países supuestamente terroristas. Y ya hemos explicado que la razón por la que se metió a Cuba en esa isla es, era un absurdo, era un absurdo. Es que no entregó a la delegación del ELN, cuando había un acuerdo, un protocolo firmado, de que no se podía hacer eso. Pero es que lo más increíble es que hoy en día no existe orden de captura para el ELN, ha sido levantada hace ya tiempo por el actual gobierno de Colombia, Interpol no tiene ninguna petición de captura de esas personas, pero sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sigue imponiendo un bloqueo financiero casi total a Cuba por haberle metido en esa lista y no haberle sacado. La segunda, la segunda son las sanciones o amenazas contra las empresas navieras, transportistas o aseguradoras en el suministro de combustible a Cuba. Esto implica sobrecostes fundamentales para la economía de Cuba. Cuba se sabe que es muy dependiente de la compra de combustible. Y todo esto, estas sanciones y persecución de navieras y seguros, empresas de seguros, implica sobrecostes de un 30%, de un 40%, de un 50%, etc. Y lo increíble, ¿cuál es la causa? El pretexto que se puso en su día para que Donald Trump impusiera estas sanciones. ¿Sabéis cuál fue el pretexto? Que había miles de militares cubanos en Venezuela. Esos miles de militares nadie los ha visto. Hemos tenido 18, 19, 20, 21, 22, 6 años ya para que se hayan publicado fotografías, vídeos, pruebas de todo tipo de unos militares que nadie ha visto. Sin embargo, las sanciones y las amenazas siguen. El gobierno de Estados Unidos no ha vuelto a mencionar a los militares. Al pretexto no lo ha vuelto a repetir y, sin embargo, siguen las sanciones. Curioso, ¿no? Y el tercero es el ataque a la cooperación médica cubana internacional, con el interés fundamental no solamente de dañar la imagen simbólica de la solidaridad cubana, sino también los ingresos que ha obtenido y que obtiene el Ministerio de Salud Pública para sus hospitales y mantener su sistema de salud, con ese dinero que obtiene en algunos de los países de los que obtiene cierta compensación. En la narrativa, el pretexto fue que era un negocio. Bueno, pues llevamos unos cuantos años esperando las pruebas de ese negocio. ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están las personas que han recibido ese negocio? No sé, ¿dónde están sus propiedades? ¿En Cuba o fuera de Cuba? No hay nada, no hay ninguna prueba. Y, sin embargo, la presión y la campaña mediática contra estos convenios de cooperación, con resultados, porque recordemos, Bolivia, Brasil, Ecuador, en esos tres países había miles de médicos y médicas de Cuba y había también una entrada de dinero para el Ministerio de Salud Pública de Cuba para mantener su sistema de salud. Hoy en día hay desabastecimiento de medicamentos en Cuba. Qué curioso, ¿no? Igual hay que hilar una cosa con la otra. Bueno, aquí lo que estamos comentando es lo perverso de la política de Estados Unidos, una política criminal sin duda, y una política que viola derechos humanos, ya no solo los derechos humanos que dicen de forma también cínica que se violan en Cuba, violan los derechos humanos de las personas que son atendidas por las brigadas médicas solidarias internacionalistas de Cuba, bueno, a nivel global. Porque esas brigadas médicas, orgullo del pueblo cubano, orgullo también de la revolución cubana y acogida por los pueblos donde actúan. Hay que decir que no es que Cuba manda a médicos, son acuerdos entre gobiernos, estados soberanos, para mejorar las condiciones de vida y de salud de sus poblaciones. Eso es algo tan humano, tan altruista, tan humano, tan solidario, que debiera ser destacado incluso en los círculos de poder de Estados Unidos, tan preocupado por los derechos humanos y por la democracia y todas estas cosas que enarbolan de forma mentirosa, falsa y sesgada cuando quiere atacar un país determinado, en este caso Cuba. Es decir, que toda esta campaña contra la solidaridad de Cuba, de corazón, hay países que hay una prestación porque tienen más recursos, porque son países que tienen más posibilidades económicas y lógicamente una prestación para qué? Para mejorar el sistema de salud pública de Cuba, que hay que recordar que es universal y gratuito. Entonces, ¿qué busca Estados Unidos? Pues ahogar económicamente, mantener esa asfixia económica al país, que no haya ingresos de nada, que no... Y así lo ha extendido a otro sector, incluso al deporte, a todo, como hemos comentado en anteriores programas, es un ataque, una guerra económica en todos los frentes. En todos los frentes, a un país libre, independiente y soberano, hay que recordarlo, que Estados Unidos quiere a toda costa, pues borrar el enorme ejemplo que tiene a nivel regional y a nivel global. Ese es el objetivo, porque ese ejemplo obstaculiza las pretensiones hegemónicas, los intereses geopolíticos, económicos y estratégicos de esta potencia imperialista en la región. Si no es que colocan a Cuba en la lista espuria de países que patrocinan el terrorismo, se hubiesen inventado otra cosa. Porque lo están haciendo desde el principio, desde el primero de enero de 1959, a partir de ahí lo están haciendo. Sí, se inventaron los ataques sónicos. Los ataques sónicos, es que es así. ¿Qué ha pasado con los ataques sónicos? Si no los crean, se lo inventan para justificar, ante la opinión pública internacional, estas medidas también con carácter de genocidas del imperialismo. Es una guerra económica buscando derrotar a una revolución emancipadora que ha traído a Cuba por primera vez en toda su historia, a Cuba y al pueblo de Cuba por primera vez en toda su historia, la verdadera independencia, la soberanía, la libertad. Y entonces, pero no quiere, no quiere porque una forma, o sea, el imperialismo como tal y como ya lo sufrió el pueblo de Cuba con la oportunista intervención en la guerra hispano-cubana, llamada, bueno, mal llamada guerra hispano-cubana, pues los monopolios, los monopolios, las empresas transnacionales que son los tentáculos de dominación de Estados Unidos hacia otros pueblos y por eso es que viste, yo digo, ha vestido y esa es la narrativa y la gente, hay gente, primero hay una descultura, descultura a la nación, es decir, ese bloqueo y todo tiene que ver también con mensajes que tratan de condicionar las mentes y los reflejos condicionados que se llaman para que no se piense, para que no se analice, para que no se condene y todo al servicio de los intereses de Estados Unidos, es decir, que cuando le quitan la capacidad de pensar a la gente, a determinada gente, pues ya es un campo abonado para seguir avanzando en esos objetivos, en esos intereses. En el caso de Cuba, pues vemos que lo que trata Estados Unidos es de retomar ese dominio hegemónico de la región, como hemos dicho en otras ocasiones, para evitar una mayor presencia o bloquear en lo posible la presencia de China y Rusia, que son dos potencias en estos momentos que retan ese poderío imperialista de Estados Unidos. En la región Rusia y China tienen importantes acuerdos económicos con Cuba, pero Estados Unidos trata de obstaculizarlo en todo lo posible. Y de ahí el tema de, como dice este compañero, viceministro de Relaciones Exteriores, bueno, ataca dónde está la presencia de China y Rusia, pero ataca a la solidaridad médica de Cuba con otros países. No importa que no se beneficien de esa atención pueblos que están en condiciones cuando los gobiernos de esos países apelan a Cuba, es porque tienen necesidad de pueblos que tienen necesidad de atención en sus países y no hay médicos, no hay lugares donde, como me dijo una primera hermana mía que estuvo en Venezuela en los cuatro años, lugares donde jamás la población ha visto un médico ni a un personal de salud. Y que están, bueno, abandonados, como se dice, a la buena de Dios. Bueno, todo eso, todo eso está dentro de esta política criminal genocida de Estados Unidos y contra eso lucha el pueblo cubano, lucha la revolución y la dirección de la revolución cubana. Bueno, hemos hablado de la censura, de la falta de libertad de expresión de personas, de actrices, de artistas en Estados Unidos que sencillamente han dicho que Israel está cometiendo unas masacres y un genocidio y automáticamente pues les quitan de en medio, ya no pueden trabajar, incluso artistas muy famosas, como es el caso de Susan Sara, pero no es la única, ha habido varios casos más. Y otros casos también de personas que no han mantenido un nivel de dignidad y se han arrepentido, han retrocedido, se han retractado de lo que han dicho, ah, bueno, es que no quise decir lo que dije, etc. Bueno, en el caso de las personas del mundo de la música, de artistas, que quieren visitar Cuba con una licencia desde Estados Unidos, pues pasa lo mismo. Que hay una jauría fascista, ultraderechista, desde Miami, que son estos que aparecen en la lista de terroristas publicada por la Gaceta de Cuba, que es el Alexander Otaola y otros, que se dedican a amenazar, a chantajear a personas que han dicho que les gustaría hacer algún concierto en Cuba. Claro, alguien que quiera actuar en Cuba desde Estados Unidos no puede hacerlo, está prohibido, el bloqueo lo prohíbe, el país de las libertades es el país donde hay menos libertades, porque no te permiten a ti, músico, artista, ir a cantar a Cuba, cobrando o sin cobrar, no te lo permiten, pero en algunos casos te dan una licencia. Y hay una cantante, Nora Jones, que durante mucho tiempo ha estado, bueno, le gusta muchísimo la música cubana, le gusta mucho la cultura cubana, y consiguió, que es la empresa que le representa, bueno, pues consiguió una licencia para viajar a Cuba y en febrero iba a actuar. Toda la fauna, esta jauría, se echó encima con todo tipo de amenazas. Y sabemos lo que pasa, sabemos lo que les ha pasado a otros artistas y cómo se han retractado. Bueno, pues Nora Jones ha caído también en esto, ¿no? Y ha suspendido su concierto en Cuba. Hay un artículo muy interesante publicado en Cuba Periodistas, también en Cuba Información, de Enrique Milanés León, titulado Nora Jones, los amores platónicos y el odio certificado, que explica muy bien el caso, y nos dice cómo, primero, está prohibido viajar desde Estados Unidos a Cuba, actuar si eres estadounidense en Cuba, pero que luego hay algunas pequeñas licencias. Después de todo eso, viene el verdadero espacio de libertad. ¿Cuál es el espacio de libertad? El que permite o no permite toda esta jauría que está ligada a la ultraderecha de Miami y que persigue a los artistas y que consigue, como en este caso, que no actúen en Cuba. Esto es la libertad, ¿no? De Estados Unidos, la libertad que quieren para Cuba. Igual que, bueno, músicos cubanos que tienen otra forma de pensar, o también hay de pensar, y quieren actuar en Cuba, pues también son atacados, son linchados públicamente, les obstaculizan también el acceso al mercado que tienen, bueno, el mercado latino en el sur de la Florida, fundamentalmente, y después hablan de libertad, y hablan de que quieren lo mejor para el pueblo cubano y liberar al pueblo cubano, liberarlo. El pueblo cubano, lo que luchará siempre y logrará liberarse de todos estos parásitos, de todos estos ciberterroristas, a los Otaolas, Otaola, Eliezer Ávila, ¿qué seres más despreciables, qué seres más despreciables sirven a los intereses de Estados Unidos? Y cómo se contradicen ellos mismos, porque hablan de libertad, y el músico, el cantante, que quiere cantar, ir a actuar y cantar en el país, la tierra que lo vio nacer, pues son bloqueados, son atacados, son, bueno, la injuria permanente, las amenazas permanentes, a todos los niveles. Entonces, se retratan ellos mismos, pero ellos son peones al servicio, ellos son, digamos, los títeres, los títeres que maneja el titiritero y los maneja con millones de dólares que son aprobados para mantener todos estos grupúsculos, estas plataformas, que es parte de la guerra, guerra mediática, guerra comunicacional, guerra económica, sustenta todo ese andamiaje, y en ese andamiaje están estos individuos, estos mal nacidos, que lucran, lucran con el dolor, con las dificultades del pueblo cubano. No hay alma, no hay verdad, todo es una falsedad, es un negocio y han hecho de la contrarrelución y de estas actitudes de apátrida, pues un negocio, una forma de vivir. Otro negocio y otra forma de vivir es la que utiliza el deporte, el béisbol, también contra su propio país. Jimmy Sánchez dice, pero recuerden, en Cuba, es Cuba, es Cuba la que politiza el deporte, según dicen ellos, en Miami. No recuerdo que a los que representan a Cuba en el clásico los hayan obligado a gritar patria o muerte. Sin embargo, los que jueguen en este equipo libre es una, lo llaman federación de béisbol profesional cubana libre, vamos a decir, a personas, algunos peloteros o béisboleros cubanos que residen en Estados Unidos y les han agrupado en una especie de selección cubana alternativa. Bueno, pues ¿saben cómo se llama esta federación? ¿Cuál es el sobrenombre que tiene? Patria y vida. Dice, dice, él no recuerda que a los jugadores de Cuba les hayan obligado a decir patria o muerte, pero sin embargo, los que jueguen en este equipo libre sí tendrán que unirse al Plata Ibiza. Plata Ibiza, sí, es Plata Ibiza. Patria y vida, Plata Ibiza. Es una cosa... Bueno, llevan ya un tiempo intentando crear una selección cubana que no va a reconocerla a nadie. Más que ellos. Claro, no la reconoce la Federación Internacional de Béisbol que dirige los estilos de este deporte a nivel mundial y ahora, bueno, no aparecen con esta selección y hay que ver los integrantes de los que están ahí. Gente que hablan dicen, no, no, que lo de nosotros no es política, nosotros es jugar en el terreno. Pero patria y vida. Pero patria y vida. Y entonces, si no fuera tan esperpéntico, bueno, es que da la risa, ¿no? Por el hecho de que quieren capitalizar la presencia sea en el béisbol, que es el deporte nacional de Cuba, en insertarlo en las competiciones internacionales. Entonces, como el equipo que está avalado para representar a Cuba, que es el que tiene que ir, porque... es un evento que incluso Cuba no había participado nunca. Es un evento que se va a celebrar en enero, no sé, en mediados de enero en Colombia y con países que son cuatro o cinco países que, bueno, fueron los fundadores. Creo que esta es la cuarta, en la cuarta ocasión que se organiza esta competición y es el momento que han aprovechado o que han visto como oportuno para presenciar, o sea, para dar a conocer ese otro béisbol que dice de cubanos libres, yo digo que son cubanos colonizados, si escuchas a esta persona hablar desde Duque Hernández hasta... lo escucha y tú dices pero esta gente nacieron en Cuba, esta gente se formaron por la revolución, desarrollaron su potencial como atleta en la revolución. Eso sí, se deben a la formación de la revolución. Totalmente, totalmente, pero ahora... Y lo que ganan lo deben, lo deben. Exactamente, toda la formación que tiene gracias a la revolución, si no, no hubiese sido nadie, nadie hubiese sido. porque en el béisbol profesional ese circo que hay que reconocer que es un circo que con calidad, con extraordinaria calidad, donde se dice yo creo que sí, el mejor béisbol del mundo, pues ahí los que triunfan verdaderamente son pocos. Hay muchos que van con ilusiones, con pretensiones de insertarse en ese béisbol y están marginados, no llegan, no llegan, están jugando como mucho en la AA, si acaso en una sucursal o en otros países de la región, República Dominicana o en Venezuela, es decir, no llegan ni siquiera a poner un pie en ese gran circo. Entonces, de los jugadores de béisbol que están en esa carpa, en ese circo, pues han escogido una selección para participar en esta competición. En nombre de Cuba, no, no representan a Cuba, no representan a Cuba. No, y además... Entonces, además, con patria y vida, o sea, con el patria y vida, es que es increíble, es increíble como hay gente... Y yo tú, él a cantar, a cantar su himno. No, no estaba yo tú, es que estaba yo tú, él ahí, a la hora de la selección y el gerente, el gerente general de todo esto, es nada más y nada menos el Duque Hernández, buen atleta, fue una calidad como atleta, pero como cubano y como... Vamos, está lejos, está lejos totalmente del alma, de los sentimientos patrióticos del pueblo cubano. Y hay que decir, hay muchos jugadores cubanos en las grandes ligas de Estados Unidos que no se prestan a esto, algunos... Exacto. ...que han sido incorporados al equipo de la Federación Cubana de Béisbol, la de Cuba, que ahora les permite jugar con la selección ya desde hace un tiempo, lo que pasa que luego ha habido algunos que se han quedado en medio, es decir, que en un primer momento dijeron, bien, voy a jugar por mi país, pero han recibido amenazas. Pero han recibido amenazas, se les iba a acabar absolutamente toda su carrera y dijeron, no, no, me echo para atrás, me echo para atrás, ahora ni con uno ni con otro, no vaya a ser que... Esa es la verdad, la libertad, la libertad de Nora Jones, de Susan Sarandon, de personas incluso que tienen mucho dinero, pero que al final se ven obligadas, entre comillas, bueno, obligadas algunas de verdad, ¿no? como es el caso de Susan Sarandon, obligadas porque le han eliminado de las películas que iba a hacer a ella y a otras, ¿no? A otras actrices y actores, bueno, esto es la libertad, ¿no? Lo que ellos consideran la libertad. Sí, libertad, repito, repetimos, de personas que tienen la mente colonizada, colonizada por el poder mediático del país donde residen, donde han ido a residir, donde se han desarrollado, han continuado su carrera como atleta y ahora los que no están ya en ese, bueno, que se han retirado, pues sirven de forma de verdad vergonzosa a los intereses de Estados Unidos porque todo esto, todo esto es patria y vida, todos los patria y vida lo que están sirviendo es los intereses de Estados Unidos y están alimentando esas ansias de Estados Unidos de apoderarse de Cuba, lo que están pidiendo patria y vida están pidiendo como dice, visa, plata y visa, plata, 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 es plata y visa, no es plata y vida ni mucho menos, es plata y visa, eso es lo que están haciendo y entonces pretenden crear una selección alternativa, dicen libre, no, no son libre, el que tiene la mente colonizada, el que no piensa, el que no tiene cerebro o menos cerebro que un mosquito, pues no puede ser libre. Y recordemos que ahora mismo un jugador cubano no puede entrar en las grandes ligas de Estados Unidos con un contrato normal, contrato normal a través de la Federación Cubana de Béisbol firmando un contrato con las grandes ligas, no, está prohibido por el gobierno de Estados Unidos, tiene que salir ilegalmente del país, no residir en Cuba, no pagar impuestos en Cuba, romper con la Federación Cubana de Béisbol, etcétera, etcétera, esa es la libertad en todos los aspectos. La libertad también con el tema de la emigración, la emigración absolutamente politizada, lo mismo que el deporte, la cultura, todo. Hace unos días estaba en Cuba en la Casa de las Américas, Susan Eckstein. Esta profesora norteamericana ha escrito un libro que es una investigación de muchos años sobre el fenómeno migratorio cubano a Estados Unidos, que tiene un título pues muy contundente, el privilegio cubano. Claro, bajo este título y esta premisa hay que decir que ella no hace ningún tipo de defensa del gobierno cubano ni de la revolución cubana. Pero explica cómo la emigración ha sido un arma política del gobierno de Estados Unidos desde el minuto cero. Sí. Desde el momento en que triunfa la revolución es uno de los acápites de la política, de la guerra política, económica, cultural, mediática del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, contra la revolución. cubana y ella lo explica perfectamente, recomiendo, lo hemos publicado en Cuba Información, tanto la nota como sobre todo la conferencia. La conferencia integra con muchas diapositivas, con infografías, con resúmenes en español y ella explica cómo ha cambiado también la estrategia del gobierno de Estados Unidos a lo largo de las décadas. Pero en lo fundamental se centra en el título, el privilegio cubano como privilegiando a la población cubana como migrantes a Estados Unidos han conseguido pues muchísimas, muchísimos, digamos, han conseguido herir a la revolución cubana en cuestión de imagen, cuestión mediática, es decir, han hecho una guerra, una guerra comunicacional intensísima, a partir de culpar al gobierno cubano del fenómeno migratorio, cuando realmente estamos viendo que ahora mismo no solamente lo han promocionado sino que además están en el origen. si tú pones doscientas y pico sanciones a un país que está en una pandemia que tiene su economía absolutamente paralizada pues ¿qué es lo que vas a esperar? Pues que tengas como ha habido pues trescientas mil personas o más que han salido del país hacia Estados Unidos. No, pero hay que hay que recordar que Estados Unidos eliminó ya en los primeros meses el título de la revolución después que que gran parte de la oligarquía nacional y de de todo de todo lo que estaba alrededor de 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 la dictadura de Fulgencio Batista después que salieron en aviones y se llevaron más de cuatrocientos millones de dólares de la época pues Estados Unidos ya hacia el año final del 59 eh eliminó los vuelos a Cuba los viajes los vuelos ya no había vuelo y entonces ya ya en ese momento al eliminar los vuelos que la gente pudiera salir como digamos normalmente pues eh esos eh se convirtió en inmigración ilegal fomentó la inmigración ilegal hacia Estados Unidos en nombre de la libertad en nombre de la libertad en el año mil novecientos sesenta y cinco aparece la ley de ajuste cubano una ley de ajuste cubano que favorece que privilegia a inmigrantes cubanos sean ilegales llegando a Estados Unidos de cualquier manera eh le aplica la ley de ajuste cubano y dentro de esa ley años después dentro de esa ley de ajuste cubano viene la política de pies secos con pies mojados bueno esos ningún otro país de la región ni del mundo ha tenido ese privilegio entre comillas eh otorgado por Estados Unidos los migrantes cubanos que de facto los convierten en inmigrantes inmigrantes políticos inmigrantes políticos ese doble rasero que es la también una narrativa de los medios de manipulación y desinformación masiva al servicio del gran capital y del imperialismo pues dice que todos los demás ciudadanos de América Latina y el Caribe que es la región donde está Cuba hay que recordarlo son emigrantes a Estados Unidos pero el que sale de Cuba y con y también partiendo de una realidad de la violación constante de los acuerdos migratorios que se por ejemplo de la época de Jimmy Carter que se establecieron con Cuba pues Estados Unidos violaba si había un acuerdo de otorgar 20 mil visas a potenciales emigrantes cubanos pues esos acuerdos los violaban porque no daban visas o si acaso daban 700 800 visas de 20 mil al año y obligaba de esa manera a ciudadanos que querían viajar o instalarse en ese país pues salir ilegal y sigue pasando sigue pasando entonces ¿qué pasa? que esos que emigran igual que otros de los otros ciudadanos de los países de la región que emigran para Estados Unidos es que se escapa se escapa de la dictadura se escapa del comunismo y ahí establecen una narrativa que se mantiene hasta nuestros días aunque ya se eliminó la política de pies secos pies mojados pero sigue la ley de ajuste cubano vigente entonces estimula es una forma de estimular las salidas ilegales aparte de eso viene la radio swan la radio camilo sin fuego la radio la radio tele martí todo eso estimulando las salidas ilegales hasta Estados Unidos porque si no dan visa y me están diciendo es un estímulo y claro unido a una una situación económica fuerte muy dura y por una guerra impuesta a un país pequeño como es Cuba bueno pues realmente la gente de Cuba escapa pero escapa del bloqueo escapa de las necesidades económicas y hay que entenderlo y hay personas que pues no aguantan o hay otras personas que consideran que tienen una oportunidad donde pues en el país más poderoso del mundo que está muy cerquita y donde además hay ventajas como acabamos de explicar y además es donde uno tiene familia y tiene amistades y tiene redes sociales construidas durante muchos años para apoyar precisamente y de manera privilegiada a los migrantes cubanos etcétera si pero la cuestión es que le imponen una guerra a un país pequeño soberano libre independiente hay que decirlo y repetirlo y la narrativa ¿cuál es? ¿qué dice un país? estado fallido o que todos los problemas que tiene Cuba es por el comunismo el comunismo y ahí con esa narrativa han invadido países han masacrado pueblos no vamos a hablar de la guerra de Vietnam Camboya los jumbardeos indiscriminados a Camboya todos los delitos que ha cometido Estados Unidos porque dice que basta que haya mencione la palabra comunismo no quiere comunismo porque claro iría limitando no eliminando ese poder hegemónico a nivel global se trata de eso entonces el comunismo el comunismo los que emigran los cubanos que emigran emigran porque hay una guerra económica y van al mayor país más rico que tiene mil problemas y que ellos no lo queremos en Cuba y un sistema que no queremos en Cuba hay que decirlo no queremos ese sistema señores entonces dice que es un estado fallido como bien dice el héroe de la república de Cuba mencionaba quiten el bloqueo quiten el bloqueo a ver si es verdad o mentira a ver si funciona o no funciona el socialismo quitenlo pero no se atreven no se atreven bueno porque ha demostrado que cuando 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 le levantan un poquitín la bota un poquitín un poquitín entonces año ahí está año 2015 2016 que pasaba en Cuba tres o cuatro medidas del presidente Obama para normalizar las relaciones nada un poquito quitar alguna de las sanciones automáticamente hubo una eluvión de turismo de ciertas inversiones de acontecimientos culturales de personalidad de primeros ministros presidentes hasta de Turquía que nunca ha habido un incluso con grandes conciertos los Rolling Stones todo eso supuso una mejora en la economía de Cuba rápida con nada haciendo prácticamente nada imaginemos si el gobierno de Estados Unidos por ejemplo o el congreso de Estados Unidos permitiera el turismo de Estados Unidos a Cuba solamente con esa medida solamente con una medida el nivel de ingresos por turismo como se multiplicaría que permitieran que eliminaran la ley Hemsburton para que hubiera inversión de terceros países normalizada con dos medidas por supuesto que quitaran a Cuba de esa infame lista de países terroristas para que pueda hacer transferencias y compras con normalidad que no persiguieran a los buques petroleros etc que no persiguieran los acuerdos médicos de Cuba y Cuba siguiera pudiendo financiar su sistema de salud pública además de ayudar a millones de personas en el sur global que la gente reflexione como que no hay bloqueo como que el bloqueo no existe que le que aplicaran a cualquier país del mundo a cualquier país del mundo incluso países ricos cualquiera de estas de estas medidas de la política de guerra económica de Estados Unidos contra Cuba y veríamos cuánto aguanta la gente cuántos meses aguanta la gente bajo semejante presión así que bueno pues nos vamos a despedir aquí muchísima solidaridad con el pueblo palestina mucha solidaridad con el pueblo de Cuba seguimos en combate solidaridad con los pueblos que sufren las agresiones al imperialismo de los Estados Unidos y es una es decencia es altruismo es humanidad ser solidario y estar en contra de estas políticas criminales del imperio hasta el próximo batazo hasta el próximo de la próxima de la próxima ¡Gracias!